Hija mía, mi amor Qué linda estabas Cuando fui a despertarte esta mañana Tantas cosas pensé, no dije nada Qué crecida te vi, mi amor Qué larga Las palabras ya ves, jamás alcanzan Si lo que hay que decir, desborda el alma Pero atiéndeme bien Cuando haga falta A tu lado estaré Por si me llamas, pequeña mía Por si me llamas El país que soñé Que tú habitarás Hoy nos cuesta dolor Sudor y lágrimas Pero existe mi bien Con tantas ganas En tus ojos lo vi Esta mañana No lo olvides jamás Pequeña y canta Es hermoso vivir Con esperanzas El amor puede más Que lo que pasa Eso quise decir No hay palabras Pequeña mía No hay palabras No hay palabras No hay palabras No hay palabras Gracias.